El número de niños que llegan al Hospital Escalante Pradilla con COVID-19 viene en aumento y eso preocupa a los expertos. El doctor Francisco Rodríguez, de pediatría del Hospital Generaleño, conversó con TV Sur Pérez Celedón y nos presentó la realidad que se vive y que muchos pasan por alto en medio de este momento crítico. Yo sí te calculo que si por lo menos nosotros tenemos ingresados dos a tres diariamente, o sea, ocupadas las camas en el servicio de pediatría, yo me atrevería a decir que eso puede ser un 10% de todo lo que se está viendo. Entonces, diariamente pueden estar consultando, qué sé yo, 20, 30 pacientes si uno saca la estadística en población pediátrica. Niños de días que tienen que enfrentarse al virus en este momento en ese centro médico. Solo la semana pasada que estuve en piso ayudando un poco a pasar visita, los cubículos de COVID teníamos un bebé de siete días cuya madre estaba con COVID en ginecobstetricia y tuvimos que traernos al niño porque el niño nació con insuficiencia respiratoria. Afortunadamente salió bien y las pruebas habían salido bien, pero tenía que estar en aislamiento. Y tenemos otro bebé que es el que te estoy contando, que estaba con un cuadro respiratorio moderado requiriendo oxígeno en ese momento con virus respiratorio sincicial y con COVID. Las actividades sociales aumentan los contagios sin ninguna duda. Estamos volviendo a hacer baby showers. Entonces, todos los días hay por lo menos dos o tres embarazadas aisladas. ¿Por qué? Porque llegan a dar a luz con COVID. Entonces, gracias a Dios, la incidencia de COVID neonatal es rarísima, pero se puede dar. O sea, intentamos alguna cosa es el COVID neonatal. Cuando el bebé nace, afortunadamente el riesgo de que la madre le transmita el virus inútero es muy baja. Pero una vez que el bebé nace, perfectamente se puede contagiar de la mamá. Al aumento de casos aquí en Pérez Celedón, hay que sumarle los traslados desde otros centros médicos en la región brunca. Topamos con que simultáneamente no tenemos pediatras ni en Golfito, creo, ni en Tomás Casas, ni en Neyli. Solo estaba San Vito y San Vito estaba lleno. Entonces, todo empiezan a mandarlo para acá. Porque no pueden, aún los casos leves o moderados que se podrían manejar en el lugar, si hay un pediatra o alguien que se responsabilice y que esté al tanto del niño, si tiene un deterioro, no se podría manejar y empiezan a mandarse para acá. Eso es también un problema que estamos enfrentando. No es solo el pico local que tenemos localmente en Pérez Celedón, sino también es el problema al que tiene que enfrentarse el hospital al tener que acaparar, no acaparar, sino apechugar, llamémosle así en buen pico, con la atención que se requiere de toda la región brunca. En este momento, la idea es tratar en lo máximo que se pueda a los pacientes aquí en el cantón. Tratamos de manejarlos lo más que podemos. Precisamente hoy nos llegó un mensaje que el área de cuidado neonatal de COVID del hospital de niños está llena. Entonces, usted se da cuenta que no es un problema en Pérez, es un problema nacional. Entonces, si el paciente tiene insuficiencias respiratorias leves a moderadas, tratamos de manejarlo lo más posible localmente porque no está dando abasto. Este es el panorama, una realidad que se vive. Como vimos, niños con solo siete días de nacidos con COVID en Pérez Celedón, luchando por la vida desde corta edad. A veces, es importante hacer caso a las recomendaciones que tanto hemos escuchado. Por favor, lávese las manos, por favor, no haga fiestas. Por favor, manténgase en su burbuja, por Dios santo, se los ruego. No salga menos que sea extremadamente necesario. No haya fiestas. Pero claro, entonces te das cuenta que hace como tres o cuatro días fue que pusieron a las noticias las redadas que se hicieron en San José y unas fiestas tan... O sea, es vulgar realmente lo que uno se da cuenta. Cuando abren esas casas empieza a salir la gente, los jóvenes, que son desgraciadamente los que más se ven afectados. El COVID en niños ronda en el Valle del General.